Toros, 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 sensacional cierre de feria, los tres toreros líderes de la temporada española en Lima, la maestría de Sebastián Castela, el temple torero de Emilio de Justo y el número uno del mundo, nuestro Andrés Roca Rey, vamos a llenar la plaza de Hacho y a defender nuestra fiesta y tradición, no te lo puedes perder, seis bravos toros de Paijani San Pedro.